Con un contundente triunfo de 7 goles a 2, ante el equipo visitante Zampas de Tunja, el equipo local estrella del deporte, logró su clasificación a la siguiente fase del torneo de la Liga B-Play Futsal 2022. Se hizo el trabajo, todo lo que se practicó en toda la semana, nos salieron algunas de las jugadas que se practicaron constantemente en toda la semana y contentos, porque se logró el objetivo que era sacar los 3 puntos y podernos asegurar en lo alto de la tabla y asegurar la clasificación. Ahora intentar quedar entre los primeros dos lugares para comenzar a jugar los octavos de final del local. En triunfo siempre existe la alegría porque el trabajo de la semana se da y los muchachos condicionan en cada momento del juego el trabajo realizado. Eso me llena de mucha satisfacción y con ganas de seguir trabajando y esperando los dos próximos compromisos que nos den la posibilidad de entrar entre los dos primeros lugares de esta ronda para poder terminar en la siguiente ronda, las rondas semifinales, los segundos partidos siempre en casa. Gracias a Dios ya estamos clasificados, la idea es que era en los primeros lugares para siempre terminar en casa. Y el partido se planteó y gracias a Dios ha sido el resultado y a seguir mejorando las cosas y a mi familia, que cada partido viene a apoyarme acá y a toda la hinchada que también viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!